El reingreso en las aulas escolares del nivel medio superior y superior de la Universidad Autónoma de Guerrero se dio sin ningún problema en el caso de los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de nuestra ciudad, informó en entrevista el director Arquímedes García Salgado, quien señaló que afortunadamente la matrícula escolar aumentó en un 20% en comparación del ciclo escolar pasado, lo que refleja la confianza de la ciudadanía y de otros municipios, ya que la escuela le integran estudiantes no solamente de Tecpan, sino también de San Jerónimo, Atoyac, Coyuca, Acapulco y algunos de la Tierra Caliente. Sí, empezamos a las 7 de la mañana a recibir los alumnos, tenemos un ingreso de nuevos alumnos, es una buena cantidad de matrícula, llegaron ahorita son 96 alumnos nuevos. Todo en calma, todo en alegría, los veo muy contentos a los muchachos, muchos de ellos trabajaron en vacaciones, estuvieron en intercambios, estuvieron en campañas y pues felicitaciones a todos ellos de parte de las dependencias porque han logrado buen trabajo. ¿El año pasado cuántos ingresaron? El año pasado eran 80, subió un porcentaje el ingreso. ¿Significa que pudieran ser no solamente alumnos de Tecpan, sino de otros municipios? Vienen de varios municipios, de Chilpancingo, vienen de Acapulco, vienen de la Costa Chica, de Altamirano. ¿A qué le compromete a ustedes con la escuela? A siempre buscar la formación integral de ellos y que tengan las habilidades y conocimientos necesarios que están demandando actualmente la medicina veterinaria. ¿Cuáles serían los objetivos principales para este ciclo? El objetivo principal es seguir en las campañas nacionales e internacionales de capacitación de los alumnos y de los profesores y consolidarnos aquí como una escuela de referencia. ¿Seguirán en la misma temática de apoyo a la ciudadanía en las campañas permanentes? Así es, seguimos en la misma temática, seguimos con el sector salud, más comprometidos. Ahorita actualmente también con la inocuidad de los alimentos, entonces estaremos trabajando en eso. ¿Esta sería la segunda generación? Esta no, ya es la cuarta. ¿Cuarta generación? Sí. ¿Satisfacciones hay muchas, profesor? Sí, muchas. Y muy contento y muy agradecido con la labor que hacen los estudiantes. Les digo, en vacaciones estuvieron muy activos la mayoría de ellos. ¿Algo más que quiera comentar? No, pues agradecerles y que todos consideren una parte importante de esta escuela, de servicio a la sociedad, de lo que se les ofrezca, que estamos para servirles. El director señaló que este incremento en la matrícula les compromete a ser mejores y reiteró su compromiso con la ciudadanía de Tecpan de Galeana, en el caso específico de las campañas en relación a las mascotas. Gracias. 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 Gracias.